Bueno, primero no es porque es una historia de las mujeres, es fundamental que tengamos este derecho. Después, porque por ejemplo en Brasil son 500.000 mujeres que hacen el aborto todos los años, estos son abortos clandestinos, entonces Querellia, casi mitad, va a los centros de salud con problemas que vienen de estos procedimientos clandestinos, entonces queda una cuestión de la salud de la mujer. Para que nos tengamos vivas, entonces no hay como no apoyar esto. Para que la decisión sea la mujer, para instigar a la Iglesia y al Estado, para que tengamos por fin soberanías de nuestros cuerpos. En este momento el sistema de adopción en nuestro país no funciona, no es lo que se espera. Si bien se plantea que aquellos que puedan, las mujeres, los cuerpos instantes que quieran tener a su hijo, lo tengan, lo puedan dar en la opción, nunca se descarta que la mujer que quiera terminar el embarazo lo termine. Nosotros impulsamos la educación sexual, los anticonceptivos, no promovemos que el aborto sea un método anticonceptivo. La mujer que quiera abortarlo va a ser igual. La adopción siempre es un medio para quien quiera recurrir y pasar por ese embarazo. Si no lo quiere transitar, debería poder terminarlo. Estamos acá hoy porque creemos que la lucha es necesaria, que hace muchísimos años las mujeres no tenemos la posibilidad de decir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra maternidad, sobre lo que queremos ser o hacer o decir. Y este es un gran paso para la Argentina para poder avanzar en materia de derechos. Que se nos reconozca como miembros de la sociedad, que tenemos la decisión sobre nuestros cuerpos y que no vamos a permitir que más chicas mueran en abortos clandestinos. Por todas las mujeres, por las mujeres de mi familia, por mis compañeras que vienen luchando por esto hace muchísimos años. Quiero que sea legal, quiero que podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Los cuerpos gestantes tenemos que decidir esto.